Hola que tal amigos de Vice Shop Bueno esta vez tenemos una grabadora de audio para teléfonos analógicos como este Bueno esta grabadora nos funciona para cuando nos hacen una llamada o nosotros hacemos una llamada La podemos poner a grabar todo lo que nos dicen y todo lo que ustedes digan se va a grabar en esta grabadora Soporta memorias de hasta 32 GB y el audio lo guarda en MP3 Puedes reproducir el audio desde aquí mismo no necesitas conectarlo a tu computadora es totalmente desde aquí Veamos que contiene esta caja Bueno lo primero que vemos aquí es otra cajita con un eliminador ahorita lo vamos a checar Un adaptador para conectar aquí el teléfono de su casa y aquí la grabadora Un cablecito con el que vamos a conectar el teléfono hacia el adaptador Y aquí tenemos la grabadora Aquí está la grabadora Como pueden ver aquí tiene una bocina Puedes reproducir lo que grabaste desde aquí mismo Tiene una pantalla y botones desde aquí vamos a controlar la grabadora Aquí atrás tiene una ranura para una batería de Nokia es una VLC5 Incluye drivers Y el manual de cómo operarla pero no es muy necesario ya que es muy sencillo de operar Bueno Veamos Aquí tenemos el puerto donde vamos a prender y apagar la grabadora Desde aquí vamos a conectar el eliminador De este lado no tenemos nada Aquí tenemos un puerto USB donde vamos a conectar el teléfono Y aquí tenemos una ranura para memorias micro SD de hasta 32 GB Repito que los mismos audios que ustedes graben se pueden reproducir desde aquí mismo ¿Cómo conectamos la grabadora al teléfono? Bueno tomamos este cablecito y este Vamos a desconectar El cable que viene ya por default aquí Ya que lo desconectamos Vamos a conectar el cable que viene en nuestra grabadora Listo Ahora el otro extremo lo vamos a conectar de este lado Aquí ya está conectado Bueno ahora en la otra ranura Vamos a conectar el que estaba conectado a nuestro teléfono Ya los dos conectados Ahora El puerto USB lo van a conectar a la grabadora Ok Ya lo conecté a la grabadora Ustedes ya que insertaron su memoria micro SD Aquí Ahora Sacamos el eliminador de su cajita Lo conectamos a la corriente y lo conectamos a la grabadora Desconectado Todo Aquí vemos la pantalla Ok perfecto Bueno aquí nos dice Cuanta memoria nos sobra El megabyte Automáticamente que lo dejen de ocupar el teléfono durante 20 segundos Y se va a apagar Bueno Ustedes No No No